Música 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 Los besos tengo en el lado, que no se aparten de mí, el rostro de mi padre, y el primero que te vi, el día que tú naciste, y hacieron tres cosas buenas, y hacía el sueño, y hacía la luna, y hacieron las estrellas. Pero eso, como andino, tienes un infierno, y se hace que me daba la mano, ya soy santo, y no me quedo, y sin una pinta verde, tan verde como la rama, la pinta traigo del cuello, y a ti traigo de velar. Música 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 Música